para llevar el control del tiempo. En el momento de las preguntas y respuestas, tratar de ser preciso para aprovechar el corto tiempo que tenemos. Puede iniciar. Me la voy a quitar como hacemos en los tribunales para que me identifiquen. Sí, bien. Un saludo afectuoso al joven presidente y demás honorables miembros de esta comisión. Un saludo deferente a todas las damas que forman parte de esta comisión por ser la madre de todos los hombres y de todas las mujeres. Un saludo deferente al decano de todos los diputados de la República Dominicana, don Máximo Castro Silverio. Don Máximo, estoy de acuerdo con usted de que la gestión de doña Lyseló Marte de Barrio ha sido una de las mejores que ha tenido la República Dominicana. Mi nombre es Andrés Donato Jiménez Acevedo, graduado de doctor en derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un año después, graduado de estudios superiores, mención física y matemática de la Facultad de Humanidades de la misma universidad. He ejercido el derecho en más de por más de 30 años. He sido asesor jurídico y abogado de la Asociación de Parcelero de la Sabana de Guabatico, Vallaguana, Monteplata. He sido asesor jurídico de de los Parcelero de Vallejuelo, San Juan de la Maguana, de las Juntas de Vecino del Simón Bolívar, de la Junta de Vecino el Dique Norte y Desarrollo Comunitario de los Guandules, de las Juntas de Vecino Brisa Oriental y Cerro Mar Boreal de Santo Domingo Este. Fui fiscal, ayudante fiscal del Distrito Nacional, ayudante fiscal con asiento en Boca Chica, ayudante fiscal en la doceava sala penal del Distrito Nacional y procurador adjunto de la Corte de Apelación Penal del Distrito Nacional con asiento en la segunda sala. He sido algo así durante más de 20 años de la primera Cámara Penal del Distrito Nacional presidida por la magistrada doña Miriam Germán Brito, actual Procuradora General de la República Independiente. He sido asistente del Director de Limpieza del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Director Administrativo de la Dirección General de Servicios Públicos, Administrador del Cementerio de la Avenida Máximo Gómez, Director de los Cementerios Municipales, Director de los Mercados Municipales, Administrador del Cementerio Crito Redentor, Administrador del Cementerio del Mercado Nuevo de la Terminal de la Avenida Duarte. He sido miembro juez del Colegio Dominicano de Abogados, he sido consultor, subconsultor jurídico del Ayuntamiento del Distrito Nacional, he sido consultor jurídico designado de la Dirección del Consejo de Droga, he sido consultor jurídico designado del Banco Agrícola de la República Dominicana. En fin, tengo más de 37 años como servidor público del Estado Dominicano. Ahora pasamos a lo de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es el órgano superior de control externo y fiscalización de los recursos del Estado. Goza tiene personería jurídica técnica. Bien, pasó el tiempo de la exposición libre, ahora vamos a pasar el tiempo a las preguntas. Tiene la palabra el diputado Máximo Castro. Buenos días, doctor. La verdad que usted es un veterano servidor público que conoce sobre todo ha tenido una participación amplia en los municipios, en la parte municipal. ¿Cómo usted enfocaría la situación que viven los ayuntamientos en este momento? Porque la mayoría de los ayuntamientos casi ha sido imposible que se le puedan hacer auditoría y realmente son de los dolores de cabeza, creo, de la Cámara de Cuentas. ¿Cómo usted enfocaría esa situación de los municipios del país? Yo no creo que haya sido imposible hacerle auditoría por el hecho de que los ayuntamientos se crean que están por encima del mal y el bien, sino porque la Cámara de Cuentas no ha cumplido con su responsabilidad de auditar a los organismos autónomos y descentralizados y centralizados que reciben y manejan fondos públicos, fondos del presupuesto nacional que son dinero del pueblo dominicano. Yo creo que si la Cámara de Cuentas hubiera cumplido con su cometido con las atribuciones que le confiere la ley y la Constitución, esos ayuntamientos estuvieran auditados y ciertamente esos ayuntamientos al no tener la supervisión, la asesoría y fiscalización de la Cámara de Cuentas, es probable que hayan incurrido o estén incurriendo en muchos delis con respecto al dinero público. Bien, entendimos su respuesta. Tiene la palabra el diputado Castillo. Buenos días, señor Andrés. Con su vasta experiencia de usted llegar a ser miembro de la Cámara de Cuentas, decirme tres innovaciones necesarias para mejorar ese cuerpo que usted aportaría, tres innovaciones que sean necesarias para la imagen de ese cuerpo. Una sería establecer un programa estratégico de auditorías para el control externo de los recursos públicos, comenzando por aquellos, por aquellas instituciones, ministerios y dependencia del Estado que reciban más recursos en el presupuesto nacional. Otro sería conformar un equipo de auditores de alta solvencia profesional y de elevada calidad moral y ética que mediante un solteo aleatorio sean lo que vayan a auditar sistemáticamente año tras año los fondos públicos de las diferentes instituciones del Estado entre lo que debe caer necesariamente los ayuntamientos. Otra sería creo que la ley contrariamente a lo que se ha dicho tiene muchas garras para que se ponga en ejercicio el control externo de los recursos públicos. Lo que pasa es que esa garra no se ha echado mano pero hay que ponerle otra garra a la cámara de cuenta en las manos. Esa garra debe ser la de que si no aplicar en los miembros de la cámara de cuenta todo todas las facultades y atribuciones que ya tienen entonces ellos deberían recibir las sanciones condignas por no haber aplicado las sanciones que merecen lo que hayan distraído o hayan establecido las investigaciones de carácter penal.